hola hola hermosísimas y hermosísimos gracias por acompañarme una vez más para los que no me conocen mi nombre es gisela y tengo fibromialgia y este canal fue abierto para hablar de este problema de la fibromialgia y de muchas cositas que me ayudan para seguir adelante bueno recién vengo llegando de trabajar venía zombi prácticamente venía zombi así que entré directamente a poner una ollita con frijoles una ollita express para que los frijoles estén así súper rápido y preparé un arrocito blanco porque compré una carnita que me fascina parece costilla pero es de res así que me encanta y tengo mucho antojo de comerlo con unas tortillas de mano si vengo moribunda pero llegué directo a meterme a bañar para que se me bajara un poquito el cansancio y con agua bien caliente para el dolor así que lo que me pasó hoy fue una locura que les voy a contar fue vi fui víctima de fraude hace un par de meses pero quédense para el chismecito time les voy a contar de qué se trató así que para que se enteren y me puedan acompañar ok vamos a empezar en lo que hago unas tortillitas de mano bueno primero voy a preparar mi masa porque a mí me gusta revolver masa natural que es de maíz puro con un poquito de maseca para que quede un poquito más suavecita pero bueno déjenme les cuento hoy tuve un día muy loco porque en la mañana ya iba yo lista para ir a trabajar pero obviamente no no tuve la energía ni el tiempo para hacer desayuno le dije a mi esposo vamos a pasar a comprar algo este para comer y que vamos comiendo en el camino y lara lara bueno resulta que donde fui a comprar es una tienda como un supermercado grande y adentro de ese supermercado hay una sucursal de un banco que yo utilizo que es mi banco así que pues las personas de ahí ya me conocen porque es el banco al que siempre acudo para para hacer mis depósitos y todo ese rollo entonces dentro de ese supermercado también hay una tienda donde venden café y dije bueno me voy a agarrar un café para acabarme de despertar así que mientras esperaba yo que me entregaran mi café se me acerca una de las personas que trabaja en el banco todavía muy linda esta persona me dice gisela acordándose de mi nombre le dije sí hola y me dice tengo una pregunta tu compañía hace trabajos de reparación de drywall que es drywall drywall es la tabla roca de yeso que se usa aquí muy comúnmente en eeuu para las paredes de las casas no se usa concreto ni cemento sino ese tipo de material y yo todavía contenta dentro de mí dije uy de seguro de querer algún trabajo verdad y le digo sí sí hago trabajo de drywall y me dice lo que sucede es a me dice y has pagado algún algún trabajo de drywall últimamente y yo me quedé así como de ya se me hizo un poquito extraño le dije a ver déjame pensar para esto yo en las mañanas no coordino no encuentro mi izquierda ni mi derecha así que cuando él me estaba preguntando eso a mí se me vino a la mente que precisamente yo acababa de enviar un presupuesto para un trabajo de drywall que me pidió una una persona que quería que se le hiciera el trabajo pero entre que yo no coordinaba le dije sí 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 es cierto yo este tengo un trabajo de drywall me dice no pero acabas de pagar un trabajo y yo no 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 le dije no no he pagado todavía me dice o lo que sucede es que el día de ayer vino una persona a cambiar un cheque que tú habías girado me dice un cheque de ochocientos cincuenta dólares y yo así como de pero les juro que no coordinaba o sea yo estaba muy zombi no hallaba yo qué onda dije que yo pensaba pensaba y pensaba y decía si dije que noche que que el total que al final me dice tu firma es un círculo y que no sé qué yo así de no le digo no me dice ok porque yo cheque en el sistema y la firma del cheque no coincidía con tu firma dice y así que no me atreví a pagar el cheque y total para no estirarles mucho la historia resulta que él no pago el cheque yo muy agradecida le decía yo muchas muchas gracias que bueno que no pagaste el cheque no no te preocupes me dice no pasa nada porque él se se digamos que pensó en no pagar el cheque les voy a decir porque resulta que hace un par de meses yo fui fraude de yo fui víctima de fraude pero espérenme tantito ahora sí les cuento resulta que hace un par de meses a ver si no se escucha mucho el ruido de el palmeo de mis tortillas hace un par de meses yo iba a pagar la nómina ok normalmente antes de pagar mi nómina yo reviso que no vaya a estar mi cuenta con fondos bajos o algo así el chiste es que yo ese día voy reviso mi cuenta en línea y cuando veo mi cuenta había menos dinero del que yo esperaba entonces dije ay caramba pero si yo tenía más dinero que pasó empiezo a revisar y resulta que se había pagado o sea me habían sacado de mi dinero un cheque que había sido pagado por el banco por casi 2.500 no pues yo me fui de espaldas cuando me dijeron cuando vi ese 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 cheque dije no 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 íbamos mi esposo mi hijo y yo en el auto y les digo muchachos precisamente íbamos a llevar uno de los de nuestras mascotas al veterinario y le digo me 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 estafaron me robaron como que te robaron le digo si resulta que me sacaron un dinero de casi 2.500 de alguien que cobró un cheque pues ya me pongo a revisar y resulta que el cheque que habían cobrado ni siquiera tenía mi firma no la tenía tenía el nombre de la compañía bueno para no estirarle súper largo esta historia me fui directamente al banco hablé con los del banco me tuvieron ahí casi una hora en lo que el proceso se llevaba se reportaba el fraude la 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 tomó alrededor de dos meses para que a mí me devolvieran ese dinero encima del proceso tan largo que había que hacer para el reporte ahí me hicieron firmar un montón de documentos de todo lo que se había hecho lo que había pasado quien había recobrado ese cheque que no existía mi firma en ese cheque lara lara y lara lara después de como un mes me llaman de la de la compañía del banco y me dice que no me habían podido devolver mi dinero porque yo necesitaba un reporte del banco digo pues hubieran dicho antes verdad desde el principio oiga necesitamos un reporte del de policía perdón no del banco del policía ya tuve que hacer mi reporte de policía y obviamente ya con el reporte de policía fui y si inmediatamente me devolvieron mi dinero pero como el reporte de policía tarda en que lo procesen pues no es como que rapidito está bueno me devolvieron mi dinero porque sucedió todo esto les voy a contar rapidito yo normalmente para pagar mi nómina pago con cheque así que me había quedado corta de cheques e hice una orden de cheques por por este en línea la hice y me dijeron le va a llegar alrededor de dos semanas sus cheques nuevos pasaron dos semanas tres semanas y los dichosos cheques a mí no me llegaban y yo ya le dije a las personas que trabajan en el banco oigan ordené cheques y no me llegan hay que raro me dices para que ya lo hubieran llegado pues resulta que me robaron todos los libros de cheques que yo había ordenado que me habían llegado ya por correo que los habían depositado las personas del correo los habían depositado en mi buzón de mi casa pues alguien bien inteligente se robó lo que había en mi correo incluyendo los libros de cheques así que no conforme con haberse los robados comenzaron a hacer cheques obviamente para cambiarlos fue un caos total de ahí salió ese cheque de casi dos mil quinientos dólares que fue cobrado y todavía después de eso estuvieron tratando de cambiar un montón de cheques por 200 dólares por 300 dólares por 500 dólares así que un día yo estaba trabajando después del primer cheque que me di cuenta de los dos mil quinientos estábamos trabajando mi esposo mi hijo y yo y sonó mi celular pero yo no quise contestar porque no traía el nombre del o sea no estaba en mis contactos dije pues si es importante dejará mensaje y resulta que si la persona me dejó mensaje diciendo hola somos la compañía tal y tal necesitamos autorización para cambiar un cheque que ha llegado aquí con nosotros es una casa de cambio donde cambian cheques y todo eso porque nos ha llegado un cheque de creo que era de 400 dólares necesitamos autorización para pagar el cheque no pues yo bien asustada verdad enseguida le dije a mi hijo mi hijo márque le márque le diga de que no me cambien ni un cheque más que no porque fueron robados todos los cheques de mi buzón pues ya mi hijo rapidito les dijo no es que es la cuenta de mi mamá en la cuenta del negocio mi mamá y le robaron todos los cheques y la gente está acá las personas que los robaron están cambiando los cheques aún sin la firma de mi mamá y que no sé qué pues ya esa esa compañía esa casa de cambio puso una alerta y con esa alerta la enviaron a todo el estado de washington para que no se cambiara ningún cheque de los de los cheques que habían sido robados obviamente trae un número de de trae un número de serie para que los cheques para identificar que cheques fueron robados y que cheques yo sí estaba autorizando así que todos esos cheques fueron puestos en alerta y aún así intentaron seguir cambiando un montón de cheques a cada rato me hablaban de esas casas de cambio que pidiendo mi autorización para poder cambiar esos cheques que estaban llegando no fue todo un caos fue todo una un dolor de cabeza así que el día de hoy que me salieron con que otra vez quieren cambiar mis cheques ya se imaginarán cómo me sentí tuve una mañana todo estresante sólo de pensar en que si otra vez van a empezar de nuevo con este relajo de los cheques yo no tengo ni ganas ni energía ni nada por el estilo para ir a batallar de nuevo a pelear con el banco para que me devuelvan el dinero porque obviamente es fraude lo que están haciendo y eso me estresó si me estresó un poco durante este día porque mi cabeza empezó a trabajar como fregados voy a resolver esto desgraciadamente es algo que está fuera de mi alcance fuera de mis manos yo no lo puedo controlar o sea yo ya hice lo lo que lo que de mi parte estaba que era reportar los cheques robados poner una alerta para que esos cheques no puedan ser cobrados y todo lo que tenga que ver pero fuera de esto más nada puedo hacer lo único que puede hacer mi banco pues es estar muy alerta para que no se pague ninguno de esos cheques porque eso realmente es es algo que no puedo controlar luego mi doctora me dice siempre que que me atiende es que le tiene que bajar dos rayitas a su estrés como se hace eso como yo voy a bajarle dos rayitas a mi estrés si lo que me está produciendo estrés es lo mismo que me está produciendo dinero es mi negocio yo no puedo a estas alturas de mi vida cerrar el negocio y volver a empezar en otra en otra actividad para para trabajar o para que se yo con mis dolencias y comunidad ya no tengo 15 años así que es imposible es imposible bajar el estrés de nosotras cuando lo que lo que nos produce estrés es lo mismo que nos da de comer eso es muy difícil sobre todo cuando son cosas que te producen estrés por parte de terceros no es algo que yo estoy buscando no es algo que yo estoy provocando así que esperemos en dios que esto no se vaya a alargar otra vez con esa historia de que sigan queriendo cambiar más cheques las casas de cambio llamándome mi banco y no 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 quiero ni pensar no tengo ganas de volver a pasar por todo ese proceso sobre todo porque si el banco llega a cambiar un cheque y a mí me lo sacan de mi cuenta y ahora sí que bajan mi balance es la misma cosa vuelvo a empezar otra vez con todo el proceso y al vaciarme mi bendita cuenta van a dejar estar sin zapatos y yo tengo que pagar nómina cada otro viernes así es que no 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 así que entre que estuve todo el día pensando con eso dios mío que no vuelva que no vuelvan a empezar que no lo vuelvan a hacer que esto no vaya a continuar que no se vaya a hacer otra vez otro problema para para cobrar y todo eso ni siquiera he querido revisar mi cuenta de banco porque tengo no miedo porque les digo al final de cuentas me van a devolver el dinero verdad pero tardan mucho en devolverlo no lo he revisado porque nada más de pensar que si llego a ver que si me han cobrado otra vez varios cheques no 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 definitivamente hoy no voy a dormir por eso no lo he revisado pero tengo que hacerlo así que cansada y todo al final de cuentas llegué a casa y yo no quería comer nada de lo que hubiera en la calle estoy aburrida de lo que hay en la calle dije pues cansada y todo prefiero cocinar rapidito para comer rico y lo que yo quiero que tener que comer algo inagusto de la calle y como esa comida quiero comer se me antojó con tortillas de mano casi escucho a mi esposo pero para qué estás haciendo tortillas más cansancio te van a doler tus manos por sí pero yo tenía ganas mi mami me dice usa la maquinita para las tortillas ajeno no me gusta tanto siento que ya no son de mano cuando usa uno la maquinita y yo quiero tortilla de mano así que comeremos rico hoy ay no dios quiera que no que eso de los cheques haya quedado ahí en otra o en otro susto con otro cheque intentando cambiar que mi banco se ponga bien abusado que las casas de cambio todavía mantengan la alerta pendiente de que esos cheques de esa compañía o sea de mi compañía no se puedan cambiar pero al final de cuenta fue un caos porque cuando mis empleados querían cambiar sus cheques los bancos no se los querían cambiar porque decían que había una alerta de cheques robados así es que los pobres empleados míos tuvieron que esperar para cambiar sus cheques hay otro de los muchachos que usa una casa de cambio para cambiar su cheque pobrecito me decía gisela no me quisieron cambiar mi cheque por lo del fraude yo hay mi hijo discúlpame no fue un caos y porque todos mis empleados son un amor y mis muchachas son un amor y me comprenden y me apoyan pero imagínense tuvieron que esperar por su por su cheque casi una semana no no me pusieron la cuenta en espera no podía yo usarla no qué locura de verdad de verdad de verdad no quiero volver a pasar por eso no quiero fue demasiado estrés y nosotros lo que menos necesitamos ese estrés así que deseen suerte esto no vuelva a pasar ojalá que todo esté normal voy a revisar mi cuenta y veremos qué pasó pero bueno como siempre aquí se vive de todos sorpresas locuras este cuerpo mío que anda todo cansado porque muy el muy divino ya le gustó no trabajar llevo un mes que no trabajo así que ahorita que lo estoy llevando a trabajar pues todo le duele pero pues ni modo se amuela va a tener que ir lo vamos a volver a acostumbrar porque es igual que como cuando va uno al gimnasio los primeros dos días horribles y ya de ahí pues el cuerpo se acostumbra verdad así que veremos cómo me va esperemos que no tan mal mañana me toca otra vez ir así que iré y espero no regresar tan molibunda como hoy porque tengo muchas cosas que hacer miren esta es la dichosa carnita que tengo muchas ganas de comer ahorita les enseño carísima la bendita carne y pareciera que era de una bata de oro pero a mí me encanta ay están muy gruesos ay ese no era el plan esta vez los cortaron muy gruesos miren deberían de ser la mitad de esto de delgadito wow ese no era el plan ay no ya se me arruinó mi almuerzo esto va a tardar en coserse uy porque bueno ni modo me tendré que adaptar a la situación no quiero más estrés ay bueno ya les conté mi día como estuvo de loco y para variar la carne que me quería comer que me tenía loca de emoción ya no va a ser si así me la voy a comer pero ya no no está como yo la quería bueno para acabar el día verdad gracias por haberme acompañado muchísimas gracias a quienes están suscribiendo muchísimas gracias a los que dejan sus comentarios se los agradezco mucho este canal no sería y no serviría si ustedes no me siguieran apoyando así que muchísimas gracias por todo el apoyo los quiero muchísimo que Dios los bendiga besitos amo bye